Mira, yo voy a hacer una travesura en este programa que la pensaba hacer ayer en la cámara, que era pedirle la autorización al presidente de la asamblea, Jorge Rodríguez, para que enviáramos copias de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela a los congresistas españoles. Para ver si aprenden un poquito de cómo es una democracia. El otro es lo siguiente, sí. Pedro Sánchez tiene que saber valorar lo que significa en una situación donde la ultraderecha avanza con pasos muy firmes en Europa. Mire lo que está pasando. En Francia gana el nuevo Frente Popular, Macron hace un acuerdo con la ultraderecha y resulta que se burlan del electorado. Cuando además la votación fue muy alta a favor de Francia Insumisa, el Partido Socialista, el Partido Comunista, Marlo Verde, que forman el Frente Popular. Ahí está una persona que viene de un partido fascista en Italia, señora Meloni, acaba en Turinja, en dos regiones, en dos provincias de Alemania, acaba de ganar a alguien que reivindica seguidores de Hitler. Lo mismo pasa en Austria, lo mismo pasa en Dinamarca, lo mismo pasa en Holanda. Es decir, yo creo que es hora ya en que la socialdemocracia europea comience a pensar qué va a hacer frente a una situación como esta. Y esto tiene un nombre, se llama Respecto a la Autodeterminación de los Puebles. Porque, ¿qué es lo que sucede? Imagínese usted que nosotros le pidiéramos el acta por la cual el jefe del Estado de España es jefe de Estado. Ajá, nosotros sí sabemos cuál es el acta, y todo el mundo lo sabe. El dictador de 40 años, el que protagonizó el hundimiento y la ruptura de la República Española, que fue el general Francisco Franco, que instauró un régimen autoritario por todo el mundo reconocido, fue el que puso al rey Juan Carlos, el papá de Felipe. Entonces, ese es el acta. Nosotros le pediríamos entonces que nos manden el acta de las elecciones de Juan Carlos y de Felipe. La iguana.tv La verdad hecha tendencia. La iguana.tv